Ríos de guerra, historias, ticales de piedras Tengo un tiquete eterno al fondo de tu esencia Dame dos poquitos de abrazos y dos jarras de amor Centro comercial con la Inés de Baco Toña El mar besa tus labios de cristal, agarras del suelo Tus pies encogidos sobre la toalla parecían reír Y lágrimas de algodón viendo tormentas de lluvia No, no sé andar por puentes lejanos No, no, no No, no, no No, no, no El mar besa tus labios de cristal, agarras del suelo Tus pies encogidos sobre la toalla parecían reír Y lágrimas de algodón viendo tormentos de lluvia No sé andar por puentes lejanos No sé andar por puentes lejanos